Vamos a ajustar esta reacción química a ojo, ¿vale? Esta es distinta, pero se parece mucho a las otras. Zinc hay uno y azufre hay uno, no tengo problema. Ahora, oxígeno, aquí hay dos y aquí hay uno y dos, tres. Entonces, aquí también tiene que haber tres. Como es un número impar, le pongo partido dos y le pongo tres aquí. Y ya está. ¿Vale? Ahora, la pregunta, esto se llama estequiometría. La estequiometría es calcular masas sin reacciones químicas. ¿Vale? Entonces, el único o la única ley que habéis dado de química es la ley de la conservación de la masa. ¿Qué dice la ley de la conservación de la masa? Exacto. Que la suma, este símbolo es sumatorio. La suma de las masas de los reactivos tiene que ser igual a la suma de las masas de los productos. ¿Vale? Y otra cosa que habéis dado es el peso molecular. El peso molecular es eso, lo que pesa una molécula. ¿Cuánto pesa? Es un puro de zinc. ¿Cuánto pesa el zinc? Pues tenéis que verlo, si no os lo dan la tabla periódica. Allí tenéis una tabla periódica, buscáis el zinc y el número que viene abajo, que yo lo veo, es 65,32. Y el de la azufre es 32, ¿no? Vamos a poner 32. Bueno, como hay un átomo, un átomo de zinc y un átomo de azufre, la masa total de la molécula del zinc puro de zinc va a ser 97,34. ¿Vale? O sea, que esto pesa, lo voy a poner aquí arriba, 97,35. Ahora, O2. ¿Cuánto pesa el oxígeno? Si miráis la tabla veréis que pone 16. ¿Vale? Y como hay dos átomos de oxígeno, el oxígeno pesa 32. Lo voy a poner aquí arriba. Luego, ¿cuánto pesa el óxido de zinc? Pues ya tengo el zinc, que pesa 65,39. Y hay uno, y el oxígeno que pesa 16. Y hay uno. 75,39 más 16. 81,39. ¿Cuánto pesa el oxígeno? Y el óxido de azufre tiene el azufre, que pesa 32. Y el oxígeno que pesa 16. Pero hay dos. Esto pesa 64. Entonces, la ley de la conservación de la masa dice que la masa de esto, más la masa de esto, tiene que ser igual a la masa de esto, más la masa de esto. Reactivos más productos. Pero esto más esto no da más mismo que esto más esto. Lo podéis probar. ¿Por qué? Porque tienes este número que modifica la cantidad de oxígeno, ¿vale? Esto no es que haya una molécula de oxígeno. Ya hay tres medios. Entonces, para calcular cuánto reacciona, yo primero calculo los pesos moleculares. Luego calculo la masa que reacciona. De esto, si reaccionaría 97,39. Pero de esto no reacciona 32. Reacciona 3 medios por 32. ¿Es cuánto? 42. De esto, si es 1, reacciona 81,39. Y de esto, si reacciona 64. Y ahora, si sumáis esas cantidades, si os va a dar lo que dice ahí. Mira la calculadora. No, no necesitan la calculadora, mira. Traerla. ¿Ya es? ¿Listo? Traerla. No la necesitan. ¿Y? ¿Hace esto? No, no la necesitan. Se supone que lo tienes que hacer mentalmente. Por favor, me das la calculadora. Me estás interrumpiendo el vídeo. Dame la calculadora. A ver. 97,39 más 48. Esto es 145,39. Y 81,39 más 64. También es 145,39. Ahora bien. El típico o la típica pregunta que os van a hacer es la siguiente. Si reacciona 20 gramos de sulfuro de sulfuro de sulfuro. ¿Cuántos óxido de sulfuro de sulfuro? ¿Cuántos óxidos de sulfuro resultan? Entonces, aquí solo tenéis que saber que 97,39 gramos de sulfuro de sulfuro resultan en 64 gramos del óxido de sulfuro. De modo que podéis escribir que 20 gramos de sulfuro de sulfuro de sulfuro. Y como sé que 97,39 gramos de sulfuro de sulfuro de sulfuro reaccionan para dar 64 gramos de CO2. Puedo calcular así de fácil cuánto óxido de azufre resulta. 20 por 64 partido de 97,39. Que es 13,14.